Vamos a hacer por la afirmativa, parados, por la negativa, sentados. ¿Afirmativa de qué? ¡La moción! La moción del profesor Boasso, colegas, están tan ocupados peleando, insultando y faltándole el respeto a la mesa, que no tienen en claro cuál es la moción. La moción es cuarto intermedio hasta mañana para garantizar la presencia de todos los docentes. Por la afirmativa, se ponen de pie. No hace falta que griten de esa manera. ¡Somos los traicioneros todos los delegados! ¡Aunos los espera! ¡Aunos los espera! ¡Aunos los espera! ¡Aunos los espera! ¡A todos los del interior! ¡Que mierda viene acá que lo van a esperar a puta madre! ¡A la puta madre!